Buenos días, esta semana el ministro de Economía y Finanzas denunció que el presupuesto estatal 2014 fue manipulado con fines electorales. Además, el Tribunal Electoral abrió una investigación a 47 entidades por exceso en el uso de la publicidad estatal. También sigue en el radar el debate por las reformas al Código Electoral. Con todos estos temas empezamos este domingo radar. Bienvenido. Bienvenidos todos. Hoy está con nosotros el viceministro de Economía, Iván Zarac. Buenos días, buenos días. Qué bueno tenerlo de nuevo por acá. Luis Eduardo Camacho vuelve al radar después de una ausencia larga. No me he invitado, por eso no. Carlos Araúz está debutando. Él es columnista en temas económicos y tiene mucho tiempo hablando de la deuda, el endeudamiento y de los temas fiscales. Bienvenido, Carlos. Buen día, un halago. También está con nosotros Pedro Miguel González, diputado del PRD y que ha hablado mucho últimamente del proyecto de reforma al Código Electoral y el ex magistrado Guillermo Márquez Amado. Bienvenido. Muchas gracias y muy buenos días. Y definitivamente empiezo con usted, viceministro. Hay un déficit fiscal de 1.510 millones de dólares, han dicho ustedes, de 3.2 por ciento del PIB. Es correcto. Lo que mucha gente se pregunta es, ¿se trata de una maniobra para no cumplir con la ley de responsabilidad fiscal? Mira, nosotros no tenemos ningún interés en ir a la Asamblea de Diputados, ¿no? Con el rabo entre las piernas a agarrar y decir, oye, por favor, dame una dispensa de esto. Lo que hemos hecho es lo siguiente. El primer semestre, los números no mienten, los números son, dichosamente aquí no estamos hablando de cuál es la calidad del cemento, los números no mienten, los números fueron presentados por las instituciones. Se hizo el reporte y salió que el déficit del sector público no financiero para el primer semestre del 2014 es de 1.510 millones de dólares, lo que representa 3.2 por ciento del PIB. La ley de responsabilidad social fiscal dice que el tope máximo para el año entero es de 2.7. Así que ya en lo que digamos el primer semestre estamos por encima de eso. Eso nos va a llevar a tener que tenemos que tomar una serie de medidas, ¿no? La primera es una medida para empezar a postergar o a detener proyectos que no tengan una ejecución importante, tomar una medida de contención de gastos que será presentada en gabinete dentro de dos semanas. Y en el caso dado que entre todas las medidas y todos los ajustes que hagamos estemos todavía por encima del déficit permitido por la ley de responsabilidad social fiscal y por la ley presupuesto vigente para este año, entonces tendríamos que ir a la asamblea de diputados a exponer la situación de vuelta, abrir el tema de debate obviamente y ver qué podemos hacer. Créanme que por parte nuestra no tenemos el más mínimo interés de tener que hacer eso porque eso para mí es, por más que uno diga que si fue el gobierno anterior, que si fue este gobierno, es una situación que tú quieres evitar es tener que decir que no pudiste cumplir con presupuesto. Sin embargo, sí queremos ser realistas, no queremos agarrar y crear falsas expectativas porque si tenemos una situación y tenemos que ser claros que la situación al día de hoy refleja un déficit de 3.2%. Antes de ir con Carlos para que nos acerque este tema a los que no somos economistas y estamos en el mundo financiero, quiero leer los dos tweets que sobre el tema del déficit fiscal, el expresidente Ricardo Martinelli escribió esta semana, todo ese alboroto y laca laca del MEF es para subir el déficit fiscal y los que antes criticaban dónde están, perderemos grado de inversión y el otro tweet dice, si el MEF dice que el déficit estará por encima de la ley, cómo hay ahora plata para pagar el aumento de la beca universal y de 125 a los 60. Creo que lo que se pregunta en este segundo tweet el presidente Ricardo Martinelli es lo que muchos panameños se preguntan. Carlos, ¿cómo entender esto del déficit fiscal? El viceministro nos dice que los números son los números, pero el exministro Frank de Lima dice que el déficit no puede ser mayor al 2% de las proyecciones que él tenía y básicamente la pregunta es a quién le creemos. Las finanzas públicas tienen que trascender el simple manejo político de una coyuntura, yo creo que eso es muy importante que lo definamos y lo hablemos como panameños con la sinceridad y la sensatez que el caso amerita. Nosotros venimos desde octubre del año 2012 recurrentemente haciendo llamados de atención, recomendaciones que no caían en la arena de lo político, caían sobre la advertencia de una eventual desaceleración económica, que de hecho la estamos viviendo, caían en la arena del gasto, ya fuera público o incluso inversión, que hay que saber también diferenciar eso y eso es importante también que lo toquemos, pero de una u otra forma seguía habiendo cierto libertinaje. Había una ausencia de controles, había quizás algún tipo de ausencia de transparencia, entonces todo esto lleva inevitablemente a un aumento del gasto. Hay que felicitar como panameños al ministro de Economía y Finanzas, a su equipo de trabajo que han ido a la asamblea a presentar la situación que han encontrado. Creo que tienen que hacer otra serie de evaluaciones y aseveraciones, pero en lo concerniente al gasto específicamente hablando, creo que el panameño promedio está cuestionando ahora la prioridad, cómo exactamente se planificó y se ejecutaron estos gastos y ahora estamos hablando de austeridad, que son medidas que inevitablemente aceleran la desaceleración, valga ese juego de palabras. La austeridad inevitablemente puede llevar a un tipo de contracción económica encima de la propiamente dicha desaceleración natural de la economía panameña. Crecer al 10% por 4 o 5 años y encima de eso recalentar el sistema con inversiones, con gastos, es un juego peligroso y hoy día es muy posible que estemos enfrentando consecuencias para hoy y más preocupante a título personal para mis hijos, para tus hijos y para los hijos de todos los panameños. Señor ex magistrado, voy con este lado de la mesa. La constitución prohíbe el uso de recursos estatales para fines electorales, pero la denuncia que ha hecho el ministro es mucho más grave. No solamente se usaron recursos, sino que además se maquillaron, se maquilló la contabilidad del Estado diciendo que habían recursos que no existían. ¿Qué tan grave es esto? Mire, eso amerita una investigación ya no de la Fiscalía Electoral, sino de la propia Procuraduría General de la Nación. Porque se trata de la disposición, ya sea de cuentas o de recursos mismos, probablemente lo uno llegó a lo otro, que por lo menos parecieron estar muy dedicados al proceso electoral en su última fase, es decir, en los últimos seis meses, o durante los últimos seis meses, antes del día de las elecciones, lo que está expresamente además prohibido en el Código Electoral y lo que sí constituye una falta prevista en el Código. Creo que lo menos que se amerita es una investigación seria, creo que debería estar involucrado ahí también el Tribunal de Cuentas. Y hasta ahí lo puedo dejar en este momento porque el campo económico y de las cuentas del Estado no es mi fuerte y no me gusta extenderme en algo que no manejo de la misma manera que otros temas. Claro que sí. Diputado Pedro Miguel González, el día que fue el ministro a hacer esta denuncia tan importante para el país en la Asamblea, usted y su bancada estaban reunidos discutiendo del Código Electoral, que por cierto es uno de nuestros otros temas. ¿Por qué? ¿No les pareció suficientemente importante esta denuncia? No, yo creo que eso es la aseveración que hizo una periodista en un medio escrito. Es cierto que tuvimos una prolongada reunión, pero tan pronto llegó el ministro y nosotros acudimos al pleno. Estuvieron, participaron. Y participamos. Ok. Importante que lo aclaró. De las deliberaciones. Este tema es importantísimo. Yo creo que el pueblo panameño debe conocer realmente qué ocurrió con el manejo de las finanzas públicas en los últimos cinco años. Y yo quisiera remontar la historia un poco más atrás. No es cierto que hemos tenido cuatro o cinco años de crecimiento sostenido por encima del promedio histórico. Una vez que se tomó la decisión, primero de ajustar el gasto público con la reforma fiscal del año 2005, que se adoptaron medidas de austeridad y que se ordinaron las finanzas públicas luego del desastre que representó la administración de la presidenta Mireia Moscoso, durante el gobierno de Martín Torrijos y se aprobó el proyecto de ampliación del canal, la economía panameña empezó a despegar. De hecho, el año de mayor crecimiento económico en la historia reciente fue el año 2008 con alrededor de 12% de crecimiento económico. Lo que ocurrió realmente durante estos cinco años fue un manejo desafortunado, oscuro, de las finanzas públicas. Escuchamos al ministro de Economía y Finanzas hablarnos, apoyado a una serie de funcionarios que trabajaron el tema de la deuda pública durante la pasada administración. No confío yo todavía en los números que nos está brindando el Ministerio de Economía y Finanzas y no porque tenga mala fe ni el ministro ni la alta gerencia del Ministerio de Economía y Finanzas, sino porque habría que ver hasta qué punto ese maquillaje... ¿Usted piensa que la situación es peor? Yo pienso que la situación es mucho peor. Lamentablemente, en un corto espacio de 30 minutos, entre preguntas y respuestas, del ministro de Economía y Finanzas no pudimos profundizar en una serie de temas. Por ejemplo, cómo afecta la deuda pública la contratación de proyectos llave en mano, proyectado a los próximos cinco años. Eso también se mencionó de cero en las cifras de... Sí, está contemplado, pero no necesariamente contemplado en las cifras al momento actual de lo que es la deuda pública. Ahí se habló y quedó muy claro de que durante la administración de Martín Torrijos, la administración que construyó la primera etapa de la cinta costera número uno, que se hizo prácticamente el 80% de la autopista Panamá-Colón, que se construyeron una gran cantidad de kilómetros de carretera a lo largo y ancho del país. El país se endeudó en aproximadamente 994 millones de dólares. Durante la administración de Ricardo Martinelli, según las cifras oficiales, en las que todavía no confío, hasta que podamos develar todo el mato de oscuridad que hay sobre las finanzas públicas, habla del orden de los 6.500 millones de dólares. Pero yo creo que el endeudamiento exagerado que tuvimos durante la pasada administración se debe principalmente a los proyectos desarrollados con enormes sobrecostos. Es decir, el país se endeudó para aumentar las fortunas de la alta gerencia del gobierno y de una serie de empresas o de empresarios corruptos que lograron llevarse o drenar los recursos del Estado panameño hacia su cuenta bancaria. Vamos a dejarlo ahí porque, aparte de los tuits de Ricardo Martinelli, y voy a iniciar con usted el siguiente bloque, tenemos a Luis Eduardo Camacho. Me están llamando a un cambio el próximo bloque. Empiezo con Luis Eduardo Camacho, que está aquí en El Radar después de una ausencia larga. Usted no se vaya, quédese en El Radar. Y seguimos en El Radar hablando del supuesto maquillaje que ha habido en las finanzas del Estado para abusos electorales para el diputado PRD. Es peor de lo que se ha mostrado. Señor Luis Eduardo Camacho, además de los tuits de Ricardo Martinelli y el comunicado de Frank de Lima, ¿siempre está usted dando la cara? Bueno, dando las explicaciones que los panameños esperaban. Yo creo, pero Miguel, que las cosas no hay que verlas solo en el momento, sino en el contexto. Él ha hecho un recuento. Si vamos a hablar, por ejemplo, de enriquecimiento con los recursos del Estado, créanme que sus gobiernos nos pueden dar cátedra toda la vida. Y aquí, Ricardo Martinelli entró a la presidencia siendo millonario y a nadie le extraña los bienes que tiene. En los gobiernos que encabezaba el partido del amigo Pedro Miguel González, hay mucha gente que en su vida ha tenido cadenas de supermercados o tienen empresas pequeñas, ni siquiera una fonda, porque tienen yate, tienen esto y tienen lo otro y tienen lo otro. De eso usted nos puede hablar, indudablemente. Y sería bueno que habláramos al respecto de ese tema. El viceministro conoció un ministro de cambio democrático. Pero además de esto, yo lo dejé hablar a todos. Yo sé que no le gusta el que tengo que decir eso. Además de esto, ver hacia atrás implica... A los panameños, si tú ves el Panamá de hoy, con el Panamá que había antes de la llegada de Ricardo Martinelli, la gente dice, yo estoy viendo en qué se usaron mis impuestos. Ahí están las obras, ahí están los programas. En contradicción con gobiernos hacia atrás, particularmente los gobiernos del amigo, del PRD, amigo Pedro Miguel, donde ni están las obras, ni están los recursos. O sea, desaparecía la plata y no estaban las obras y no estaban los programas. Entonces de eso se trata, ¿no? Yo creo que hay que ver las cosas en el pasado. Ahora, la economía la debiéramos de ver, como dice el amigo aquí, Arauz, ¿no? Carlos Arauz. Carlos Arauz. Tratar de verla alejada de temas políticos, porque como dice, la economía son números exactos. Pero cuando, si tú quieres agarrar los números y torcerlos, ya estás metiendo un elemento político. Y yo creo que por el bien del país, deberíamos, ojalá un día que se pueda encontrar el que fuera viceministro en nuestra administración inicialmente, el hoy ministro, con el que posteriormente le tocó encurtarse la cartera, porque yo pude ver, escuchar, mejor dicho, un programa en Radio Panamá, con el profesor Cabrera, en donde primero habló... Frank de Lima. No, habló el ministro Dulcidio. Dulcidio después Frank de Lima. Y después habló el ministro, y el ministro le fue respondiendo uno por uno los puntos con cifras. Y lo que en pocas palabras le dijo, usted no está manejando las cifras reales. Entonces puede ser, no le están dando al ministro la información... Luis Eduardo, eso fue exactamente lo que dijo, porque tengo las dos declaraciones. El gobierno actual habla de 3.2% de déficit y Frank de Lima habla de 2%. Por eso le pregunté a Carlos, ¿a quién le creemos? Te hablo después del comunicado, porque lo que tú señalas fue el día siguiente, fue el comunicado... También escuché las grabaciones, los números no coinciden, es cuestión de quién tiene más credibilidad. No, no es cuestión de credibilidad, sino quién tiene la verdad. Esto no es un asunto de credibilidad, ¿quién dice la verdad? Porque te puedo decir que, por ejemplo, él citó ahí, que yo escuché al ministro hablando de supuestos pagos que se habían hecho de contrato llave en mano, que el ministro explicó después que no se han hecho, que empiezan a hacerse en el 2015. Entonces, después de oír al exministro Fran de Lima, yo tengo que presumir, porque yo a Dulcillo no es hábil políticamente, el ministro de la Guardia, él es una persona más que está vinculada al número, pero aparentemente pienso que alguien lo quiere meter en el terreno político, y cuando tú te metes en el método político, tratando de hacer ver situaciones que no... Tienes que preocuparte, por lo menos tratar de hacerlo bien. La información, vuelvo y le digo, toda, una por una, fue desmenuzada por el ministro, inclusive con el tema de... Los llaves en mano. No, no solamente llaves en mano, el tema de los famosos créditos adicionales. Y yo le digo, pues yo estaba en el consejo de gabinete, por ejemplo. Como no estamos frente al ministro y al viceministro, vamos a escuchar al viceministro Sarac, que maneja las mismas cifras. Mira, esto la verdad, qué bien que dijiste que los números no mienten, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso. Estas cifras no fueron preparadas por mí, no fueron preparadas por el ministro de la Guardia, ni por el presidente Varela. Estas cifras fueron preparadas por las mismas personas que han trabajado en los puestos técnicos ahí. Yo, créeme, o sea, yo quiero que entiendan esto. Lo último que yo quisiera dar como Ministerio de Economía al país es una noticia mala. O sea, a mí no me interesa eso, por más que sea un tema político o no político, porque nosotros primero es la parte técnica y la parte de la verdad, como tú bien mencionas. Primero es Panamá, ¿no? Así es. O el pueblo primero, como decía el... Panamá primero se llama, Panamá primero es el lema. Ahí ahora cambiaron, ya no el pueblo primero. Una vez que tomamos gobierno es Panamá primero. Ya no el pueblo primero, entonces. Panamá es parte del pueblo, pero bueno. Esas tácticas son pobres. Pero ustedes vienen apoyadas políticamente al lema. No, 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 para nada. Para saberlo, ¿no? Es que, ahora, estamos teniendo una conversación, nomás te voy a decir cuál es mi posición. Es que diluyes el debate y lo va a nivel. Luis Eduardo, no diluyamos el debate. Pero cuando cae, me viene, pero... Claro, no, es que me va. Luis Eduardo, estas cifras fueron preparadas por las mismas instituciones y las mismas personas técnicas que el mismo Frank de Lima dijo, oye, apóyense en las personas técnicas que están ahí. Así es. Que saben cómo es el tema. Así es. Y estas fueron las personas que me trajeron esta información. Créeme que yo no puedo preparar el estado de balance del gobierno central ni del sector público no financiero. Entonces, así mismo, cuando tú me dices, alejemos la política de eso, alejemos la política de los números estos, porque los números son muy claros, es 3.2%, el déficit es 1.500, cuando debería ser 1.300 para todo el año, y eso nos lleva a una situación en que tenemos que tomar medidas, ¿no? Yo no quiero tampoco entrar en... Pero podemos hablar un ejemplo, porque yo tengo un ejemplo que... Es que podemos hablar mil ejemplos. No, porque no vamos a tener nada. La verdad, la verdad. Dentro de los créditos adicionales mencionaban... Señor Camacho, no vale la pena. Yo creo que la pregunta importante para el viceministro, y también quería escuchar la opinión de Carlos Araúz, es la reflejada tanto en el comunicado de Frank de Lima como en uno de los tuits de Ricardo Martinelli. Si hay una crisis en las finanzas públicas, como lo dicen los números que ha dicho el ministro, que ha revelado el ministro, ¿por qué se están aprobando aumentos en proyectos como 120 a los 65? Ok. Quiero ser claro en una cosa. No agarremos esto y lo saquemos de proporción. En el 2014 tenemos un reto importante, y el reto yo creo que ya hemos sido bastante claros. Estamos por encima del déficit, vamos a tener un plan de contención de gastos para el 2014. Las finanzas públicas son sanas. Nuestro nivel de endeudamiento sobre el Producto Interno Bruto es sano. El grado de inversión que tenemos es bueno. O sea, entonces veamos también el contexto de esto. En el 2014 tenemos un reto importante. ¿Van a tener que pasar el límite de la ley fiscal? Ojalá y no. Vamos a hacer todos los intentos posibles, pero estamos también dejando toda la contención de gastos si es necesario. Vamos a hacer un plan de contención de gastos. ¿Cómo se justifica, por ejemplo, el aumento de un plan como 120 a los 65? Bueno, varias cosas. Hay dos programas que estamos implementando. El de la Vega Universal, que es un aumento. Olvídate del tema que es una promesa de campaña o no. Es un tema importante en el país. Yo prefiero sacrificar helicópteros, radares, etcétera, y hacer ese plan que andar dedicándome a comprar helicópteros y radares y cuestiones. Entonces tenemos que humanizar el presupuesto fiscal del país. Dejémonos de hablar de los mega obras, megaproyectos, esas cuestiones, y veamos cuáles son las necesidades reales del país. El programa de Vega Universal es un programa, creo que empezó durante la administración del presidente Torrijos, pero Miguel, corrígeme si no es cierto, ¿no? No, empezó con... Red de Oportunidades. Red de Oportunidades. En cualquier caso, es un programa que fomenta que los niños se queden en la escuela porque tienen un beneficio. Es una beca realmente, es un subsidio. Bueno, beca o subsidio, o sea, tienes que cumplir ciertas metas, así que llamámoslo beca o subsidio, como quieras llamarlo. La respuesta es, la parte social no se va a sacrificar, es la prioridad del gobierno, y lo otro que le entiendo, viceministro, es que la situación no es tan grave. La situación grave es para el 2014. Al 2015 en adelante, nuestro objetivo es tomar las riendas y las finanzas. ¿Se acuerdan que el 2014 lo heredamos, no? El 2015 en adelante vamos a tomar las riendas de las finanzas, vamos a hacer todas las cosas que hay que hacer para cumplir con las medidas de... con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, para que cuando el diputado Pedro Miguel González nos cita a la Asamblea, podamos decirle, mire, aquí estamos con estos ingresos, estos gastos, y estamos cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y el presupuesto ley que ha aprobado por ustedes. Si me permite que pueda hacer un comentario sobre la... Un segundo, un segundo diputado. Carlos. Una de las iniciativas que el pueblo panameño yo creo que merece, y esto tendría que ser discutido a nivel de la Asamblea de Diputados, es que haya algún tipo de ley, de normativa, que hable sobre la transparencia de las finanzas públicas. No podemos seguir con estas estructuras o estrategias de llaves en mano, de proyectos que se crean en sociedades anónimas para asignar deuda en otros proyectos. Creo que eso, de una u otra forma, si pudiéramos encontrar la forma de que la transparencia reinara, de una buena vez, en temas de finanzas públicas, a través de una ley más formal sobre el reporte... ¿Usted cree que las calificadoras no hubieran dado la calificación de riesgo del país que nos han dado y mejorado si las finanzas nuestras fueran transparentes? ¿A qué crees que eso hubiera ocurrido? Porque buscaron la calificación de riesgo de proyectos específicos, como por ejemplo, la empresa nacional de autopistas, para hacer una emisión de 700 millones de dólares, que terminó entonces quitando también ingresos que manaba en la caja común. Las calificadoras no evaluaron proyectos, evaluaron la economía... Yo sí creo que hay que evitar a toda costa... Eso me extraña, con cuidado, o sea, con cuidado. Las calificadoras de riesgo país evaluaron al país, no proyectos específicos. Y si no hubiese entendido la transparencia, no nos hubieran dado riesgo al país. Sí, usted lo sabe perfectamente. Y pretender que el grado de inversión de un país es solo producto de la gestión de una administración de los últimos cinco años es irresponsable, es perverso y es inexacto. Usted lo acaba de decir. Yo le he dicho eso. Los primeros pasos para un grado de inversión se hicieron desde la administración de Guillermo Endalagalimani, que en paz descansa. Y durante la administración, porque hay que reconocerlo, del presidente Martín Torrijos hicieron dos reformas que fueron fundamentales. La reforma fiscal del 2005 y la reforma a la Caja de Seguro Social, que fue la ley 51, que para muchos fue dura y difícil, pero de una u otra forma ha mantenido a la Caja de Seguro Social andando. Esos son componentes. En la última gestión, Dulcidio de la Guardia y Alberto Bayarino juegan un papel importantísimo. Eso no se puede negar. Sin embargo, lo que viene después, en los últimos tres años, donde hay una obvia, obvia misión de gasto... No, yo no estoy excluyendo a nadie. Yo nada más estoy hablando de la exactitud o la realidad de los números. Mencioné a todos los gobiernos. No, porque nada más mencioné a dos y había tres. Creo que, de nuevo, desde octubre del 2012, cuando primera vez lo escribimos, junio 23 de 2013, tengo por escrito que de no implementar mejores controles o gastos, otro prácticamente seguro evento en la vida de todos los panameños será algún tipo de modificación al régimen fiscal. Por eso estás invitado a este programa, porque nosotros hemos seguido, Carlos, tus columnas sobre el tema del endeudamiento y lo preocupado que has estado, Pedro Miguel. Yo quiero hacer un comentario. El presidente Martinelli critica la posibilidad de que el actual gobierno pretenda darse una dispensa para no cumplir con la ley de responsabilidad social fiscal. Y hay que recordar que esta ley no tenía un límite superior del 3%, era del 2%. Nosotros tuvimos que hacer una reforma en las últimas semanas del gobierno de Martín Torrijos por solicitud del presidente electo en ese entonces, Ricardo Martinelli, para incrementar de 2 al 3%, con el propósito de que el país tuviese, sin violar la ley de responsabilidad social fiscal, adquirir empréstitos por alrededor de 500 millones de dólares en la fase final del año 2009, con el compromiso de que ellos volvían al marco del 2% en el año siguiente, en la vigencia siguiente. No ocurrió de esa manera. Así que él está totalmente desautorizado para hablar de esa supuesta pretensión del gobierno. Y con respecto... No puedes comparar el país que nosotros recibimos con el que ustedes le estamos dejando... Señor Camacho, dejemos a Pedro Miguel acabar el argumento. ¿Quién nos dejaron un solo proyecto andando? Dejemos a Pedro Miguel acabar el argumento. No me interrumpa, porque hace un rato se hablaba, fuera de cámara, de que en efecto, cuando el ministro de Economía y Finanzas fue y habló de una deuda de alrededor de 17 mil millones de dólares, es sin contemplar los casi 5 mil millones de dólares que tienen contratados llave en mano. Y además, algo importante que no se ha dicho en esta mesa y que lo debe saber el país, es que dentro del maquillaje de las finanzas públicas, en ese déficit están incluidas una serie de entidades estatales que son deficitarias en este momento, que tienen una deuda importante y que incrementan también el componente de la deuda. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a ver qué piensan los panameños de lo que ha hecho el gobierno con esta denuncia y vamos a seguir con otros temas. La pregunta, señor Camacho, fue, ¿cómo califica la actuación del gobierno frente a la crisis en las finanzas públicas? Opine al hashtag RadarTVN. Eliezer Bultron, ¿cómo hablar de crisis económica si aumentarán becas universales y 120 los 65? Show total. J. Salazar, si fuera cierto, no hubiese aumento a subsidios como beca universitaria. Vale de gobierno, 125 a 65, etc. Natasha de Vega, no figura en la economía del país, pero promete más gastos. ¿Cómo así? Edgar Eduardo Tejada, creo que están haciendo lo mejor posible dado lo que recibieron. Betsy, ¿qué crisis? Se están creando subsidios nuevos, se aumentan los existentes y Varela reduce la recaudación fiscal. Pablo Elías Alba, quedaron muchos negocios hechos y hay que eliminar eso. Ayuden al pueblo, eliminen los impuestos. Estas son algunas de las opiniones, como ve, viceministro, esta percepción de que hay crisis pero estamos gastando, no es solamente de Ricardo Martinelli o de algunos en esta mesa. Usted siga en el radar, vamos a hablar del excesivo gasto en publicidad estatal. Al regreso.